El huracán Berry la ha generado una semana de alerta intensa en Jamaica, Haití y República Dominicana después de su paso devastador por el Caribe Oriental, donde ya ha dejado al menos cuatro víctimas mortales y una considerable destrucción. Esta tormenta tropical ha sorprendido a la comunidad científica por su rápida intensificación, alcanzando la categoría 5 en la escala Zafir-Simpson, lo que representa un peligro extremo debido a sus vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora. Inicialmente, Beril causó tres muertes en Granada y una en San Vicente a las granadinas, con temores de más víctimas en islas como Cariobacú. La tormenta ha dejado daños significativos en infraestructuras en varios países de la Coricom, lo que llevó a suspender la reunión anual de la comunidad. Meteorólogos han señalado el fenómeno de intensificación rápida de Beril, atribuido al aumento de la temperatura del mar, anticipando una temporada de huracanes activa en el Atlántico. Aunque se espera que Beril pierda intensidad gradualmente, persisten alertas por vientos huracanados y marejadas ciclónicas en las áreas afectadas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos destaca la inusual intensidad de Beril para esta época, subrayando la necesidad de preparativos ante una temporada de huracanes que podría ser significativamente más activa que la media histórica, con hasta 25 tormentas previstas.